De a poco, de a poco, de a poco, tranqui, tranqui. Estamos bien, estamos bien. ¿Cuánto vamos de programa? Trece minutos. Exactamente. No, 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 no. ¿Cuánto vamos de programa? Ah, tenemos que ser en esa cuenta. ¿Cuántos programas? ¿Vamos diez? ¿Ya? Siempre me jodió el que abría el programa diciendo bienvenidos a la emisión número 14.538 de este programa. ¿A quién le importa? Si querés lo... En los 500 ponemos. El único que vale es el monólogo mil o diez mil de Tatu Boni. El único que vale ahí. Pero bueno, vamos a hablar con un hombre que sabe medios también. Pero no lo estamos entrevistando por saber de medios. Está en comunicación Hernán Lombardi, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Hombre que milita hoy en las filas de Patricia Bullrich. Y que queríamos preguntarle cómo estaba viendo este lío. Sí, este embrollo. Este quirombo. Que hay en Juntos por el Cambio. Hernán, ¿cómo estás? Pablo Vinocort te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brenda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo la ves, la situación? ¿Crees que tiene arreglo esta nueva crisis que está teniendo Juntos por el Cambio? Pero yo digo, acá hay evidentemente opiniones distintas sobre muchos temas. Y está muy bien que estén las opiniones. Juntos por el Cambio siempre fue en pro de Juntos por el Cambio. Una coalición donde se discuten las cosas, se discute frontalmente, con demencia. Pero lo que no está en discusión es que somos la herramienta que eligieron los argentinos para cambiar a la Argentina. Así que se dice, totalmente optimista. Por supuesto que hay discusiones. Y las discusiones son a veces fuertes, a veces hay puntos de vista distintos. Pero nada pone en riesgo la posibilidad de construir una alternativa en la Argentina. Hoy tu subespacio... Soy optimista, Pablo, ¿viste? Bien, muy bien. Es lunes. Está muy bien. Hoy tu subespacio, ¿está más cerca de la reta o más cerca de mi ley? ¿Cómo te entendí mal? Tu subespacio, es decir, la candidatura de Patricia Bullrich, ¿está más cerca de la reta o de mi ley? Ah, yo no plantearía esos términos. Nosotros somos... Patricia lidera un espacio que quiere un cambio muy duroso, veloz, profundo, nítido, sin ninguna concesión. Porque pensamos que la Argentina está así. Creo que Patricia interpreta perfectamente el clima de época que estamos viviendo. El clima de época que estamos viviendo es que la gente está triste, está harta, sufre mucho, y necesita un cambio profundo, un cambio que remueva las estructuras de la Argentina. Un cambio que no tenga ninguna complicidad con el pasado, sino que salga rápidamente esta estructura de la decadencia. Porque si los argentinos... Digo, ¿por qué digo el pasado? Yo digo siempre, si los argentinos estamos como estamos. A todos, a la mayoría no fue mal, pero hay algunos que les fue bien en esta especie de decadencia de los argentinos. Desde este punto de vista, Patricia lidera lo que yo creo que hoy, yo estoy en Mendoza hoy con Patricia, lidera un espacio de un cambio profundo. Nosotros estamos muy contentos con lo que está pasando con la reacción de la gente. Pero aparte, no es solo una candidatura electoral. Vamos a pensar... Hagámosle un poquito de historia. Las marchas, ver si se puede, la resistencia a la cuarentena eterna, la pelea por la apertura de las escuelas, la dura lucha que damos en el Congreso para ponerle límites a la prepotencia al kirchnerista. En las calles y en el Parlamento, el espacio de Patricia siempre dio una pelea y está peleado y se lo está reconociendo mucho a la gente. Hernán, Elisa Carrió dijo que la apertura con Esqueritz se la había pedido Mauricio Macri y algunos referentes de PRO vinculados con Patricia Bullrich la desmintieron. Dijeron que no fue así. Vos tenés una historia larga en el PRO, por supuesto. ¿Fue así, efectivamente? Yo no soy muy joven, Brenda. Para el lunes a la noche, ¿no? No me entristejas, historia larga es como si... ¿Y vos cumpliste bien los mil programas? Contéstame la pregunta. No, no, a ver, no, no es así. Y además, cada cuestión, hoy yo escuchaba algunos voceros del arretismo que querían comparar esta situación con lo de Pichetto. ¿Por qué nosotros no queremos que entre... Que arretismo, que no tenemos un tema, son temas personales, son temas ideológicos. Yo soy diputado nacional, ¿no? Y he visto estos dos años como los grupos, los diputados, alineados con el Chiaretti, votan aumento de impuestos, votan aumento de gasto público, le sacaron la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires. Son datos, no relatos. Lo han seguido haciendo todo el tiempo. Entraron jubilados por la ventana durante el último tiempo sin aportes, porque entran jubilados sin aportes, de finanzas, de previsional, y hace que el resto de los jubilados ganen menos. Entonces, nosotros tenemos diferencias de fondo con ellos. Nosotros creemos que juntos por el cambio tienen que tener una alternativa nítida, fuerte, vigorosa, y después, por supuesto, una vez que Patricia hace un presidente, querremos desde una numerosa cantidad de diputados y senadores propios que buscarán los acuerdos para cada ley. Yo creo que el arretismo ahí, lo que se equivoca es la secuencia de los hechos. Primero tiene que tener fortaleza, vigor, claridad, nitidez, para expresarle a la gente lo que querés. Y eso, ahí es donde se construye una fuerza electoral, como nosotros decimos, la fuerza del cambio. Dicen que, bueno, entonces, está diciendo que Edith Acarrió, por tu respuesta del principio, que no dijo la verdad. Digo, ¿por qué lo dice si no pasó o pasó algo similar? Digo, ¿de qué habló? Pero hay que, bueno, eso no habría que preguntárselo acá arriba, pero la verdad es que nosotros, en el gobierno, vos siempre querés tender la mayor cantidad de lazos posibles. Pero es sacarlo, con este arítmico, bueno, son muchos, pero es sacarlo de contexto, es decir, de los que hiciste incorporar a tu propia fuerza. Nunca los incorporaste. Por otra parte, nosotros creemos firmemente en los candidatos nuestros en Córdoba. En Luis Juez, en Rodrigo Loredo, en 500 dirigentes radicales y del PRO, acaban de sacar un documento diciendo que no quieren Schiaretti, porque les parece que es parte de un modelo institucionalmente decadente que gobierna Córdoba hace años. Vos imaginate, por eso cada cosa en su contexto, que en pleno proceso electoral de Córdoba estás desde la conducción nacional de Juntos por el Cambio, desde el arretismo, desde la RETA, para ser más exactos, y desde Morales, les decís a los cordobeses que tienen que hacer un acuerdo justamente con los que están, a los cuales están tratando de desplazar el poder. Bueno, no, nosotros no hacemos eso. Nosotros no dejamos la gente a la banquina del camino. ¿Cuál es el motivo por el cual crees que la RETA está promoviendo este acuerdo? Hay quienes dicen que es porque está preocupado. Bueno, yo he escuchado a algunos que decían que es porque están preocupados por las encuestas. Eso sería contradictorio con que últimamente repartieron encuestas que decían que les iba muy bien. Nosotros sabemos que está Patricia Gurdjieff muy bien con la gente. O sea, estamos convencidos que nos está yendo muy bien. A lo mejor lo que quieren es patear este tablero e inventar otro tablero. Hernán, ¿cómo se soluciona este conflicto? Porque hoy se juntaron, había cuatro personas en la mesa, tres dijeron que había que incorporar a Schiaretti, una dijo que no, básicamente el PRO, pero es la mitad del PRO. Parecería ser que la mayor parte de la coalición quiere hacer esta ampliación. ¿Cómo queda después de que una minoría, que en este caso serían ustedes, por lo menos partidariamente, termina imponiéndose por sobre una mayoría de la estructura de Juntos por el Cambio? Bueno, lo que va a ordenar la minoría y la mayoría es la gente con su voto. Nosotros siempre hemos dicho, vamos como Juntos por el Cambio, Patricia será candidata de un grupo, la Rita será candidata de otro grupo, y como dice Patricia, nos veremos en el cuarto oscuro. Y nosotros estamos muy convencidos de que la gente nos apoya. Enormemente convencidos. Tremendamente convencidos. No, pero sin soberbia. Yo veo lo que pasa todos los días. Claro, bueno, pero ahora es otra. Perdón. Eso va a ser recién en... Y miremoslo a los ojos. Sí. Y vos también lo ves cuando hablás con la gente para dónde se está acomodando la gente dentro de Juntos por el Cambio. No es necesario tener muchas encuestas. Bueno, veremos entonces cómo se va a ordenar con la gente votando en los PASO. Claro, lo que pasa es que ahora es la instancia de las alianzas. Después va a ser la instancia de la gente votando en los PASO. Y de alguna manera le tenés que encontrar alguna andamiaja institucional para que la gente pueda votar de alguna manera dentro de las reglas de juego que esta coalición o la que venga impongan. Las reglas de juego de Juntos por el Cambio siempre fueron que se necesita unanimidad para cualquier incorporación. Pero podrían estos términos. En este club se necesitan valores, trayectoria, un programa, coincidencias para entrar al club que es Juntos por el Cambio. Pongamos la metáfora de un club. Si eso no está... A ver, porque ya que está, ¿por qué no le decimos a Miriam Bergman que también es entre... ¿Qué sé yo? Yo creo que están equivocados. Insisto, el esqueletismo ha demostrado estos últimos dos años que ha sido partícipe necesario del gobierno kirchnerista. Les han votado el 95% de los proyectos. Nosotros no podemos tener nada que ver con eso. Y mucho menos, insisto, nosotros siempre fuimos una fuerza previsible. Por lo tanto, la previsibilidad hace que no se pueden intentar cambiar la regla del juego a 10 días de la excepción. Bien. Te quería sacar un poco de este conflicto interno. Estás con Patricia Woolrich en Mendoza. ¿Ya se sabe quién va a ser el compañero de fórmula de Patricia? No, no, no se sabe. ¿Alguna idea, alguna pista que podamos tener sobre quién? Bueno, siempre se lo ha dicho que es mucho más probable que sea alguien que venga al radicalismo que alguien que venga al interior del país. O sea que... Pero no se esté agregando nada nuevo. No, bueno, más o menos, pero pará, en los últimos días se habló también de Maxi Abad, por ejemplo. Con esa fórmula lo descartaríamos. Bueno, es que es del interior, ¿no? Del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Puedo decir que la provincia de Buenos Aires no es el interior? Y es otra cosa. No, es un chiste. No, 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 puede ser del interior más, digamos, más profundo, puede ser del interior más cercano. Esa es la visión, por supuesto, lo que sí te puedo decir es que nosotros nos buscamos a alguien que complemente a Patricia. Alguien, vamos a, siempre va a ser el que Patricia elija como presidente, alguien que tenga esa misma identidad luchadora, con carácter, con firmeza, que tiene Patricia. Bien. ¿A esta altura ya dan por descontado que no va a haber un desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿O creen que todavía es una posibilidad? Digo, leyendo lo que está haciendo, ¿por dónde va el oficialismo? Dado la batería de trampas que tiene el quinceanismo habitualmente, podría, no descartamos nada. ¿Están preocupados por eso todavía? No, no, nosotros no estamos preocupados por nada, estamos preocupados porque la gente no llega a fin de mes, porque Massa dice Argentina ofendiendo a la soberanía nacional, porque el presidente no gobierna hace, bueno, hace tres años y dos meses que no gobierna. Y esa es nuestra preocupación. Hernán... El resto son preocupaciones de la política, las nuestras son preocupaciones de la gente. Ya que te metes Brenda en la provincia de Buenos Aires, ¿qué fue la reunión que hubo entre Patricia Bullrich y Fernando Burlando? ¿Puede haber un acuerdo ahí? No, 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 lo rechazás terminantemente y ¿por qué no? No, 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 pero porque, a ver, porque, porque vos imaginate si yo te contara la cantidad de gente que en lo personal yo tomo café por día, primero lo mal que me hace al hígado y como no puedo dormir a la noche sería el primer aspecto. Y lo segundo sería el... tomar un café y nunca explica un acuerdo político. Eso es una una sobreinterpretación de los hechos. Pero es verdad que Fernando Burlando dijo que quiere ser candidato y es verdad que la presencia de Burlando, el candidato de Milley o todos los que se puedan sumar le restan chances a Juntos por el Cambio. No, no, no hay ningún acuerdo político. Muy bien. Hernán Lombardi, diputado nacional, muchas gracias por tu tiempo. Le mando un abrazo y nos vemos en el programa 2000. Dale, un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau.